el doctor Alberto Luzardo. Muchas gracias por la presentación y la oportunidad. Y realmente cuando me llamó el público, empecé a pensar cómo puedo tocar un tema que sea útil y de actualidad. Y cómo, me pregunté, cómo pudiera yo traer a Martín a este momento. ¿Qué pan sería Martín en el momento que estamos viviendo? Y me puse a pensar también en mi experiencia como banquera internacional de haber dado muchas vueltas por este mundo y sobre todo por nuestra América, como le llamaba Martín, y tener que encontrarme con tantos políticos con los que tuve que negociar y acordarme de esa frase, la prioridad de Martín, que en política solo se ve lo que no es verdad. Y basado en eso empecé a pensar. Y llegué a la conclusión de que lo mejor que puedo hacer es tratar de explicar un poquito quién era Martín la persona. Porque en definitiva, aunque uno sea muy dicho en todos los temas políticos, de derechos, de teoría general del Estado, si el hombre no es un hombre íntegro, no vale para nada su conocimiento. Y entonces, pues, me acordé de un librito muy bonito que escribió Blanca Zeta de Baral, que se llama El Martín, que yo conocí. Ese es un libro precioso porque debemos recordar que Martín vivió en Nueva York 15 años, que es el lugar donde más vivió en toda su vida, y ahí se desenvolvió. Y resulta que la señora Blanca de Baral, por una serie de circunstancias, estableció una amistad muy estrecha con Martín, al efecto de que a veces pernotaba en su casa. Es interesante como ella conoce a Martín, lo conoce en el 1884, dice que tenía ella 18 años, era una chiquilla, no hablaba castellano, pero dice que Martín hablaba el inglés con fluidez y elegancia, solamente con un leve acento extranjero. Y de paréntesis, hago una pequeña digresión, yo siempre me he preguntado si Martín pronunciaba o no pronunciaba, y la señora explica que no, que no pronunciaba. Que hablaba como nosotros. En definitiva, Martín le hace sentirse a gusto, a pesar de que era una chiquilla, y le habla de pintura, de escultura, de arte, de música, tenía una cultura enciclopédica. Se hacen amigos, y es Martín, quiero tocar todos estos detalles, es Martín la persona, que era un hombre de alta sensibilidad. Se la encuentra después que ella se casa, y le dice, Blanca, quiero ver su trousseau. ¿Cómo que quiero ver mi trousseau? Sí, cómo no, la lleva a la casa, venga, aquí están mis amigas. Martín examina todo, y se encuentra con ella, después de que se casa, con su esposo en la calle, y se acuerda de todo, y le dice, ah, lleva usted puesto el vestido discreto, el sombrerito castro, y el abanico perverso. Y luego, con eso la señora queda noqueada, porque fue eso. Entonces le estoy explicando ese don que tenía Martín, para acercarse a la gente y hacerse de amigos. Es una persona muy querida. Y además, era un cumplido caballero. Por ejemplo, la hermana de esta señora, Barat Adelaida, le comisiona a escribir una novela por entregas, en Nueva York, para un periódico que era, creo que se llamaba Latinoamericano. Y ella se sentía incapaz de hacerlo, y le pide a Martín que le haga el trabajo. Y ahí Martín escribe esa novelita que se llama Amistad Funesta. Y la señora no quiere cobrar nada, y quiere que Martín perciba la comisión, pero Martín, caballero al fin, no quiere hacer eso, quiere darle parte de la comisión. Y le manda un dinero con este pequeño besito, porque Martín tenía el detalle de cualquier regalo que daba, lo acompañaba con una cuarteta, y le dice, sobre Amistad Funesta, de una novela sin arte, la comisión ahí le envío, bien haya el pecado mío, ya que a usted le toca parar. Quiere decir, que estoy tratando de dibujarle un poco cómo era este hombre, para después entrar en su parte patriótica, digo, la parte difícil de Martín. Los comunistas nos quieren hacer ver que Martín era un hombre, prácticamente semi-marxista, un individuo que no creía en nada, pero aquí tenemos una frase de Martín que copia. No, la vida humana no es toda. La vida es vía y no término. La vida humana sería una invención repugnante y barata, si estuviese limitada a la vida de la tierra. Ese es Martín, la vida de la tierra. Y ustedes habrán recordado, en esa estrofa donde Martín dice, dos veces como un reflejo, dos veces del alma dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Y yo pensaba que se refería a su padre, pero resulta que no es así. Ella explica que Martín, entre sus buenas cualidades, se ocupaba de cuidar a la gente que estaba enferma. Y estaba tratando de atender a este cubano que estaba enfermo. Y dice que Martín le juró que cuando el Señor exhaló el último suspiro, vio salir el alma del Señor. Y de ahí viene esa estrofa. La otra, cuando ella me dijo adiós, se refiere a la niña de Guatemala cuando la dejó. Martín, además, fue profesor en el Central High School. Resulta que cuando el gobierno de España se queja de que Martín como cónsul, era cónsul de Uruguay, de Argentina, y de Paraguay, y el cónsul español, o embajador español en Washington, se queja de que un enemigo de España era cónsul de esos países. Martín renuncia al cargo. Y entonces, el esposo de esta señora, que era catedrático en el Central College de Nueva York, le consiguió un puesto martígle de profesor de español nocturno, en la escuela nocturna, y da clase en Central High School. Y se pasa dos años en eso. Y de ahí, salía, iba por la noche a la liga de color, a enseñarle español a la gente de color también, que lo adoraba. Hay unos besos muy bonitos que le manda él a Juan Bonilla, que era uno de la gente que lo dio. Entonces, lo último que quiero tocar, de estos detalles personales de Martín, entrar en la cosa política más bien, es su relación con Carmita Millares, la madre de María Martilla, de eso se ha hablado mucho. Y yo creo que es una relación realmente muy correcta desde el punto de vista de lo que pasó. Martín llega a Nueva York en 1880, y su esposa regresa a Cuba y lo deja solo. Se lleva al niño. Y Martín se muda entonces a la casa de huéspedes de Carmita Millares, que estaba casada con el señor Martilla, que aparentemente era un señor que estaba ya muy quebrantado de salud. Y la historia de esta señora es muy interesante, porque la señora Baral, el esposo de ella, era primo hermano de Carmita Millares, que por cierto era una señora que su familia estaba en Oriente, cuando vino la revolución tuvo que exiliarse, pero era una señora que se quedó huérfana a los 16 años con cuatro hermanos. Y el señor Martilla se casó con ella, la protegió, tuvieron que mirar a Nueva York y tenía un comercio de tabaco, donde olía muy bien, la señora Millares, que era una señora de armas tomar, puso una casa de huéspedes y ahí fue donde fue Martín a conseguir una violación. Y en esa casa de huéspedes es donde vino la amistad con Carmen, y ahí el señor murió y se quedó viuda en el 84, o sea que al poco tiempo de haber llegado Martín. Y desde luego ella también cuenta, como testigo presencial de la gran relación que tenían los hijos de la señora con Martín, que inclusive le sirvieron en muchas de las actividades revolucionarias por las cuales él pasó. De modo que si Martín hubiera vivido en otros tiempos, pues probablemente se hubiera divorciado de su esposa, se hubiera casado de los restos señores. Bueno, vamos a entrar ahora en Martín, el hombre político y moral, y lo voy a dejar hablar a él, que él habla mejor que yo, así que le voy a hacer muchas citas a Martín. En realidad, Martín no era un ingenuo, no era un señor que se lanzaba a las cosas, entendía perfectamente bien cómo es el hombre y qué es lo que había que hacer. Y por ejemplo, en esta cita tan bonita, dice, quien vive para todos, continúa viviendo en todos. Dulce premio. Y así es, porque estamos hoy aquí y continúa viviendo en nosotros. Y dice que quien se da a los hombres es devorado por ellos. Sabe cuál es el problema de darse. Pero es ley maravillosa de la naturaleza que sólo esté completo el que se da. Quiere decir que el egoísmo no redunda. Martín, también los comunistas nos dicen que era medio marxista, nos dice bien claro que es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. Un concepto muy americano. Sin embargo, vamos a ver ahora algunas de las cosas por las cuales estamos sufriendo que es parte del problema en Cuba. Yo creo que este viene muy a punto. Dice, hayan los hombres excusas a los actos censurables en la frecuencia con que estos acontecen y en la impunidad en que queda el delito. De tal modo que llega a causar asombro que se llame crimen por el hábito de haberlo cometido. Y este es el problema que tenemos con la doble moral que Martín se enfocó perfectamente bien en ese tipo de mal hábitos que tenemos. Conocía muy bien a los gobernantes. Yo recuerdo siempre una frase muy buena del padre Varela que decía que la ambición de todo gobernante es ser absolutamente dictador. Todos los que no son mandones desean serlo. Y es muy raro el hombre que no tenga esa ambición. Y Martín lo entendía también. Y nos dice que todo hombre es la semilla de un déspota. No bien le cae en la mano un átomo de poder y ya le parece que tiene al lado el águila de Júpiter y que es suya la totalidad de los órdenes. El espíritu despótico del hombre se apega con amor mortal a la fruición de ver arriba y mandar como dueño y una vez que ha gustado este gozo le parece que le sacan de cuajo las raíces de la vida cuando lo privan de él. Solo resisten el vago venenoso del poder las cabezas fuertes y no debe gobernar el que no tiene la capacidad de convencer. Me parece que todo esto es extremadamente a punto porque precisamente sufrimos de un hombre egoísta en grado sumo que no tiene ningún apego a su semejante y no tiene respítico ninguno de conciencia por hacer cualquier cosa. Y por eso nos dice Martín que si en las cualidades del hombre en quien la maldad debe existir como el pan en la levadura reconoce que todos tenemos dentro ese problema nadie intenta gobernar a los hombres ni ejercer en ellos importante influjo correcto pero quien emplea el conocimiento del ser humano para reducirlo a su servicio como sucede en Cuba y no para servirle más culpable es mientras más hábil sea y debe ser mirado por la nación como enemigo público recuerden esto más culpable es mientras más hábil sea. todo aquel que nos mira por el derecho ajeno como por el propio merece perder el propio otra frase lapidaria que tenemos que tener muy clara y los partidos políticos nos dicen suelen halagar melosos a la muchedumbre en que se sustentan a reserva de abandonarla cobardes cuando con su ayuda hayan subido a donde puedan emanciparse de ella. de nuevo esto es la absoluta vigencia en cualquier momento los hombres no sirven sino a quien lo sirve ni dan ayuda a no ser constreñidos sino en cambio lo que reciben y otra frase lapidaria que la indiferencia del poder es la prueba más difícil y menos frecuente de la grandeza del carácter esta frase me gusta mucho porque voy a cerrar con esta idea que es el concepto del deber y el concepto del honor y hoy en día creo que ambas lindas se han perdido mucho en el tema de Cuba el concepto del honor y el concepto del deber porque estamos hablando de una serie de relaciones en Cuba como si no hubieran pasado muchas cosas que han pasado y todavía veo cartas y cosas que salen por ahí donde se les dice a cierta parte del exilio que tengan el coraje y la dignidad de abrirse a negociaciones con esta gente sin que hagan nada y nos dice Martín que hay algo en los hombres que se parece al pudor de las mujeres hay un concepto del deber hay una fuerza de decoro que honra al que la alimenta que el hombre olvida y que lleva por camino de muerte a la inteligencia que no se apoya bien en ella o sea algo en los hombres que se parece al pudor de la mujer que es el concepto del decoro y del honor de tal manera necesitan los pueblos el concepto de dignidad que hasta conviene herirla para darles el placer de defenderla y con esto termino yo creo que a veces la dignidad del pueblo de Cuba hay que herirla para que salga de este desastre en que vivimos para que así tengan el placer de defenderla muchas gracias muchas gracias doctor Luzarra yo me alegro que tocaste el punto de Carmen porque yo creo que a esa mujer que nos españó al maestro en ese periodo tan difícil de su vida no se le da el crédito que merece fue una gran mujer una gran patriota que le supo dar la fuerza y ayudar pero si fue la mujer que el maestro necesitaba en ese momento y la noción del deber no podemos pensar en democracia sin el deber ciudadano cuando miramos precisamente nuestra historia y vemos los defectos de nuestra gran república podemos encontrar deficiencias pero a mi juicio había una inmadurez política que la dictadura nos quiere hacer creer que era atraso económico a pesar de que las cifras demuestran todo lo contrario y eso es no entender y ver en la figura de Fidel Castro lo que era un gangster y yo creo que eso el deber y el querer realmente ser un ciudadano responsable en una democracia obliga a precisamente saber hacer la distinción entre un demagogo que se viene a copiar de determinadas instituciones y un político un individuo como el maestro que si bien se hace difícil llegar a a ese punto de idílico o de pureza pero si tenemos la condición y vemos que lo que estaba presente con un régimen autoritario es cierto imagínate ahora con una dictadura totalitaria donde estaría el maestro parado y que pensaría lo que está pasando bueno le doy curso y entrada a la querida doctora Rosa Leonor de Huyo de Huyo